Uno de los bestsellers en Dubai. El Bed Space Formales está situado en el distrito antiguo de Dubai, a solo 5 kilómetros de la Gran Mezquita, y ofrece aire acondicionado y wifi gratuita. El establecimiento está a 8 kilómetros del World Trade Center de Dubai. El alojamiento también incluye un baño. El centro comercial CityWok está a 10 kilómetros del Bed Space Formales o Unwi, mientras que el centro comercial Dubai Mall se encuentra a 12 kilómetros el aeropuerto internacional de Dubai, el más cercano, se halla a 7 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!